Vengan todos a mi fiesta, comerán muchas bananas, mexicana like it. Bananas, ba-ba, bananas, bananas, si, si, bananas, bananas, ba-ba, bananas, como me gustas, cuando lo comes, si lo gozas. Bananas, banana, 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 Miña' cara bonita, cara bovinei Yolanda' cara bonita, cara bovinei Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, sube, sube y que sube Sube, sube, sube y me sube Sube la bolita, sube la bolita Sube y me sube, sube y me sube Sube, sube, sube y me sube Sube, sube y me sube Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja